¿Cuál fue la llegada de O'Higgins? ¿Cuál fue la llegada? Tuvimos mucha más claridad para hacer daño en el arco rival y nos faltó un cachín de fortuna que a veces le faltan los equipos que están peleando atrás. Pero por fútbol, por actitud, me parece que fuimos mucho más hoy día nosotros que O'Higgins, eso está claro. No se ganó y yo creo que hoy día es mucho mejor que Comprestino. Lo mismo pasó con Colo Colo, con la U, con Huachipato, con el mismo Santiago Mornin. Yo no creo que es una cosa de línea futbolística, aquí se trata de actitud, de ir creyendo, de ir convenciéndose de que se puede. Y bueno, afortunadamente se están recuperando algunos jugadores y eso no cabe duda, no es una excusa, es una realidad. Lo hemos hablado tantas veces que no hemos podido conformar el plantel, o no he tenido nunca desde que llegamos, todo el plantel sano a mi disposición. Entonces, hoy día ya se están recuperando, Moisés esta semana ya va a poder estar, Darío por precaución quedó afuera más que nada, por el edema que tiene el muscular. O sea, ahí se te van sumando y ya se te hace mucho más fácil en un momento determinado tomar la decisión para elegir el equipo que juegue o el plantel que se presenta. Se sumó, pero hubiese sido más justo ganar, lo tuvimos, sobre todo en el segundo tiempo, tres o cuatro llegadas ahí que Beto González saca apuradamente al córner un par de balones, tiró en el palo, tuvimos. El equipo tuvo actitud, llegó mucho y eso a la postra nos deja tranquilos y con un sabor de optimismo para lo que viene. El primer tiempo creo que los 30 primeros minutos detuvimos el balón a O'Higgi, tuvimos ocasiones, concretamos una y el segundo tiempo ellos buscaron el contraataque. Creo que en todo el partido tuvieron un tiro de Gerson a paso, creo que fuera del área y de ahí paramos de contar. Lamentablemente podíamos haber sumado a tres y te quedas con un punto, obviamente sumaste, creo que los otros resultados nos favorecieron un poco, pero era un partido que teníamos que haber dejado los tres puntos y haber pensado más arriba que más abajo. El empate nos sirve sumar, nos sirve para seguir con la convicción, con la fe, con la confianza más arriba y eso te da que este partido obviamente tiene por ahí una convicción más especial, una confianza más especial porque es católica. Pero nosotros los partidos los jugamos de la misma manera, como los jugamos con Palestino, como los jugamos con O'Higgi, como los jugamos todos los anteriores, vamos a salir a San Carlos a ganar el partido. Estuvimos por recuaciones de gol, ellos claramente no llegaron ni una yo creo, de nuevo un penal que dentro de la cancha se ve que no fue penal y lamentablemente perdemos puntos que son importantes para nosotros, pero ya está, ya que da la vuelta a la página y ahora viene Católica que su partido va a estar difícil. Pudimos conseguir los tres puntos, pero nos va un menos triste porque hoy se hemos conseguido 30 puntos, hoy se hemos estado más tranquilos, pero ya está, sacamos un empate que a la larga nos puede favorecer este punto. ¿Ahora se viene un Real como Católica para tratar de seguir sumando? Complicado, complicado, pero siempre le hacemos buenos partidos el equipo grande, por ahí tuvimos buenos partidos contra Colo Colo y la Universidad de Chile, así que vamos con toda la convicción de sacar al gobernador. Lo conversamos con la parte defensiva, que es importante que no nos conviertan goles, pero el de hoy fue penal, un penal totalmente evitable, lamentablemente fue un pie que se levantó muy alto y el árbitro decidió cobrarlo, pero más allá de eso tranquilo nomás por la actitud que se está mostrando dentro de la cancha. Últimamente en los últimos dos partidos por lo menos estamos demostrando más cosas de lo que veníamos demostrando tiempo anteriormente cuando perdíamos. Creo que la verdad que dentro de todo encontramos un rumbo de juego, quizá hoy no ganamos, pero hicimos un gran partido y creo que eso es lo que más que nada nos deja tranquilos. Va a ser un partido muy lindo, seguramente una cancha muy linda, un estadio casi colmado, así que nada, iremos allá a hacer más o menos lo que venimos haciendo con el partido de Palestino y el partido de Condogid. Creo que dentro de todo nos están empezando a salir las cosas, quizá intentábamos en momentos anteriores y quizá nos encontrábamos con derrotas y goleadas encima, así que eso quizá generaba un bajón anímico. Hoy en día, como te digo, no se ganó, pero se pudo dejar una buena imagen y ojalá que podamos plasmarlo los siguientes fines de semana. Gracias.